Con el objetivo de facilitar la respuesta de los usuarios en temas laborales, la Dirección del Trabajo habilitó en su página web un chatbot, asistente virtual que responderá a las consultas temáticas realizadas por los usuarios en un lenguaje comprensible para todos. La información la dio a conocer el Ceremia del Trabajo y Previsión Social en la Región de los Lagos, Mauro González, quien agregó que quienes desean utilizar esta alternativa de información solo tienen que ingresar a la web www.direcciondeltrabajo.cl Y dentro de la modernización de la Dirección del Trabajo, tenemos una muy buena noticia que está implementado ya funcionando nuestra oficina virtual para consultas, todo tipo de consultas, 24-7, donde trabajadores, empleadores, sindicatos pueden ingresar a la página www.direcciondeltrabajo.cl y en cualquier momento hacer la consulta para que se le pueda responder en línea, en línea su consulta y así tener una mejor atención. Por su parte el director subrogante del trabajo, Ernesto Morales, señaló que esta herramienta contiene tecnología de punta que va a permitir contestar las interrogantes de los usuarios. El chatbot es una herramienta que combina la más moderna tecnología utilizando inteligencia artificial. Esto es que no hay una persona detrás de este chatbot, sino que hay una máquina que va respondiendo a los distintos requerimientos que hacen los usuarios. En el depósito de respuestas hay aproximadamente 256.000 respuestas de toda índole, donde el usuario al ingresar a la página www.direcciondeltrabajo.cl, en el lado izquierdo inferior se despliega automáticamente una ventana de diálogo que es conocida en todas las páginas que nosotros visitamos de cualquier índole. El ingreso al chatbot puede hacerse a toda hora desde cualquier computador o teléfono inteligente. De este modo la dirección del trabajo prosigue modernizando su funcionamiento y aumenta su servicio de atención de preguntas, hasta ahora radicado en el centro de consultas del sitio web, los módulos de atención presencial y el call center institucional. Todos los días de la semana y en cualquier momento.